...y el pasador de la serie El Fondo y Sitio está causando sensación. Incluso ya empezó a batir récord de visitas en internet. Ya suéltelo, ya... Es una serie de... Es un culo, es un culo, es un culo, es un culo. Vamos a matar al maldito Mike, como a cuñado Rico, like, como un son de Mike, y te pegamos a bolsa y un gran pacay. Son los protagonistas de una batalla sentimental que mantiene cautiva a la teleaudiencia nacional que noche a noche espera el desenlace de esta historia. Son en la ficción de la exitosa serie El Fondo y Sitio, Michael Atrazador y Joel, quien impotente al ver como su amada está en brazos del forano enemigo, hace uso del YouTube para que el mundo sepa de su decepción. En cumbia, en balada y rap, el desconsolado Joel busca venganza contra quien ha destrozado su corazón y a quien él llama Maldito Mike. Amo tanto a Fernanda, pero si no fuera por ese... Maldito Mike. ¿Me llamabas? ¿Me llamabas? Es el actor Joaquín de Ormegoso quien ha conquistado a la guapa Fernanda de las Casas y desde su llegada a la residencia en Las Lomas ha dejado sin piso a más de uno. Le quita la flaca a Joel y después le quita encima la chamba al nieto de señora Francesca. No sé. No entiendo, no entiendo. No entiendo, obviamente quien me atrasaba lo atrasaba Nicolás ahora con su chamba. ¿Cómo venía? A Miguel Ignacio también. A Miguel Ignacio. Sería loca, hace un video con Miguel Ignacio. Los videos de desagravio de Joel son una auténtica sensación en el YouTube, donde las visitas se cuentan por mí. Como pronuncia el nombre de su antagonista, también ha capturado al público, sobre todo infantil Ese nombre es muy gracioso, los niños en la calle paran May, 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 los profesores están hinchados Pero May ha llegado a su límite y planea un desquise Maldito joy El hombre quiere hacer su video y respuesta, dice que quiero, claro, pero es un rock, un rock pesado Ambos buscan la manera de finiquitar su pugno Eso de los penales puede ser buena voz, ahora que estamos en el mundial, un partito de fútbol y trofeo Fernanda Podría ser, podría ser, muy chévere, ¿no? Mientras, cada uno sigue su camino, camino que al final solo tiene espacio para uno de ellos en el corazón de la guapa musa Quien enciende sus disputas El maldito Mike, con el queñado rico like, con un sound like Y te probamos a bolsa y un gran pacá Pero tú en vitae, porque plata no hay No, 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 no Extraordinario Y nos vemos en el próximo episodio Gracias.